Eh... Que pelotudo... Yo creo que en este año, como en el tren, lo que elegí a vos, el color de la ropa de los telefonajes. Y ahora metieron para colores, pero no es igual. Pero combinaciones, claro, yo creo que quise a vos ahí. Yo también quería hacer, pero no, tío, no, no quería eso, por eso. ¿Pero qué? ¡Ohhhh! ¿Pero qué? ¿Cambajaste a los tacones, entonces? Sí, boludo, le puse nuevo como quería meter. No, está bien. No, no, porque por eso, boludo, yo pensé que no las cambié y fui tranquilo, pensé que la hermana me mataba. No, pero después en el clásico no va a ser así, como te puse antes. Va a ser así como estaba. No, sí, que deja así, boludo, pero encima yo me metí ahora al HS de Elena con cargador ampliado pensando que seguía como antes. Pero bueno, no importa, acá sí, boludo. Es otra cosa, ¿no? ¿Dónde está el luchito, eh? Es como que ahora te sentís más poro, boludo, después de pegar tantos tiros, como que ya la tenés clara. Verá. 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 Ahora me lo cojo yo, lucho. Jajaja. Jajaja. Encima me puse el M4 que pega los tiros todos rectos, boludo. Vino un charredo. Perdón, boludo. Esa, pero tú ves a la explotar siempre, porque si no, me olvido que están ahí, boludo. Y bueno, tú pido un pueblo, boludo. Yo obedezco lo que me pido el pueblo. Si no, claro, pueblo con pueblo. Puse la tienda para upgradear, así que. Para aquellos viciosos que quieran aumentarse la granada, están permitidos. ¡Olé! ¡Epa! Me la vas a poner acá porque no tengo buena cobertura. ¡Ay! Casi te la pongo, casi, casi te la pongo. Jajaja. Esa no la hace nadie, casi, boludo. Es muy astuta, se la es. Ponerse al cubierto y disparar a la ciega. Nadie la hace, casi. Así, en un momento de peligro, nadie la hace. La de reguena, o sea. Y 16% de vida te queda nada más. Un tiro más que te encajaba y cagaste. ¡Cuidado abajo! ¡Uh! ¡No! No, me cagaste, boludo. No, te mato, bro. Pero que se te la mueve. Sí. Igual la mía la tenés por la mira. La mía 4, lo que tiene que ni se mueve la mira, pero con la HS de frente, perdés. Por eso me puse la mía 4, boludo. Y con cargar a empleados, porque si no hay empleo. Ebre pared, ebre pared, ebre pared, ebre pared. Igual se dieron cuenta como que matan más rápido que han personalizado y que en partidas normales, boludo. O me parece a mí nada más. ¡Cayó! ¿Viste? Y encima, esa no tiene retroceso, ¿no? Porque si le pones retroceso, perdón. Sí, no, y le tengo con más cargador, boludo. Nada más, eso le puse. Me intriga a ver qué van a meter, porque... Si meten la... Te vi, Rodrigo. Si meten la... Uh, boludo. No sabía cómo he esperado. Ups. Ojalá metan la M9, estaría peor que la meta. La M9 estaría buena, boludo. Igual en el short de 3, casi todas las armas eran precisas. Bueno, saber. Había muy pocas que eran imprecisas. No sé. O sea, más armas no pueden sacar de ningún lado. Te inventan o meten... La M9, seguro, por ahí la meta. Después inventan, bueno. Se va a tener que meter la recortada, ¿no? La recortada no está. Estos son rifles de asalto, no son ametralladoras, boludo. Uh, casi te la pongo. Esperá recuperarte antes de hacer eso, boludo. Porque te la pone rápido, Rodrigo. Es bueno con asfalto. Muy bueno el chico. Después tenés a Rafa cuando estaba cayendo, boludo. Pero no estaba... Si, si, lo vi. Por eso le dije que esperara, porque... No esperé suficiente. Ah, colegui, mirá vos. Uh, te resta luego ahí, boludo. Si, boludo. Eh, buenísimo. Hmm, sé que otra vez. Ah, puta madre, ¿pero dónde estás? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 boludo, me disparo Rodrigo Me disparo Rodrigo, no mientas, boludo Me disparo Rodrigo ahí No, boludo, mirá el video Mirá el video, boludo Mirá, yo no meto verso, boludo O no, Rodrigo, que me disparaste, boludo Vos todos ahí Sí, sí, tendría que disparar con la E Porque Lucho, vos no sos bueno, boludo Sos manco, pasa que tenés ayuda siempre Es el tema, yo siempre estoy solo El chico este Brock El chico este Brock, boludo, se va por su lado Tranquila, respeto, pero a mí me la pongo Por un lado Si no salí, te va a salir, boludo Debo elegir No, más o menos Es bastante buena, pero tenés que saludar Uy, boludo, como es a faz No te morís más, boludo, sos de hierro Iron Man No ¿Cómo te llama, Rodrigo? Iron Man, boludo El video cobró a Willy, boludo Te tiré una bomba Te disparé con la Micro Te disparé con la M4 Para, boludo Inmortal Iron Man El hombro de ironía El hombro de ironía Que rápido mata la pistola, boludo La F47, mata muy rápido, boludo Se va a la mierda Epi pari, epi pari, epi pari Ah, ¿estamos ganando? Entonces me voy a esconder Hay que cuidarse mucho, boludo En clásico, algo que Se nota muy rápido Me van a sacudir un short y dos Porque la verdad es que está escondido Para cambiar más, boludo Sí, la cambiaron un poquito Y les era más lenta Pero era lenta la para nueve, boludo En realidad Había veces que disparaba rápido Pero era lenta ¿Cómo no me hizo nada, será nada, boludo? ¿Me estás jodiendo? ¿Por qué me quedé cansado? Ah, paseo, vibro Nah, jodeme que no los mate, boludo Qué horto Junto te quedaste más atrás No, concha Boludo, ¿dónde estás? ¿Dale esto, boludo? ¿Dale, boludo? ¿Dónde estás? Disparale, por el amor de Jesús Uy, le faltó nada, boludo Con el tex, con el tex, con el tex Salí de ahí, salí de ahí, salí de ahí Bueno, apareciendo la marajera No, boludo Te vi justo Me parecía algo gusta, Rodrigo Te voy a hacer más cuenta, pensadito Ahora ya la granada Y la calcule Yo voy a la calcular la granada, boludo Tengo bastante claro Paseo Viste Paseado Te pasé por arriba, boludo Literalmente Come on, pretty boy Uy, qué hacemos acá Nah, traté de otro trago Sacaste el ganchito por acá Es como dispararle a una hormiga, boludo Hija de puta Se ha escurridizado No puede saltar ahí No Siempre quedamos Lucho y yo Para el final, ¿viste? Hay unas señales No, no llego Ay, boludo Justo me mataste Un segundo Que no me disparaba Y te la ponía Y aplastado Atrasto y se volvió a dar Dale, lucha uno Tanto de probar las armas que sabes que usas bien, boludo No estamos por experimentar acá Es un doble sudo amistoso Amistoso con Sí Estoy campeando justamente Y Rodrigo también Ah, mirá por atrás Ah, el M4, boludo Eso que era, la P90 Tan rápido Cuidado, te gusta la fal, boludo Te cegaste, te cegaste, te cegaste, Iván Que ese chica la policía Vamos a probar Vamos a probar al final con el Mazur A ver si mete un ketchup Oh, voy a poner entonces eso también en el rifle, boludo Ey, Lucho, Lucho está arriba en la casa, bro Está cerca tuya, eh Oh, por fin Tócate Mazur Toma, boludo Mira, con piña, boludo Yo soy bastante creativo de ese, boludo Mira la mierda This is a combo Pero tú, tienes que jugar a un trago en el S9, pero ahora no me cuento No, tenés que haberme disparado en SIGA Si nos quedamos tiros a los Debi Algo iba a salir de ahí Bueno ¿Qué haces, boludo? ¿Qué? Nada, boludo Laguero Laguero de mierda, boludo Hijo de puta 10% de vida, boludo Le pegué todos los tiros No, boludo No, Rodri Tenés que haber visto cómo me mató al final, boludo Re trucho fue eso Le pegué el 4.900 tiros primero Se da vuelta, me pega dos tiros Y ya estábando que unero otra vez, boludo Anda a cagar Nada Y si Hicieras